Se vislumbra un destello de luz al final del túnel con la incorporación gradual de los sectores productivos. Esto va a generar que la gente se integre por parte a sus actividades laborales. También una disminución del tigeraje haciendo apuestas, fumando juca y exponiéndose al contagio colectivo. También los conflictos entre vecinos y el malvivir propio de un segmento erigido en Canaya que da por sentado el desahogo de su frustración contra el prójimo como un acto de liberación de energía. Tal es el caso de un rebuque se armó en La Vega, donde supuestamente un juego de dominó terminó en un pleito entre tigres porque uno que estaba perdiendo le dijo a otro que a su mujer en el barrio le decían la aguja porque cualquiera la ensaitaba. La parte húmeda de la impertinencia la lleva los policías y guardias. Ahora algunos de su misma gente que no están en servicio les coge con beber y hacer desorden. En la yuca de Naco, un mayor discutió con un presunto miembro del ejército quien según él, nadie le mete rango aún siendo la hora del toque de queda y más si está Rulay de un humo. La para del malvivir son los vecinos que salen a defender al tigreaje al ser sorprendidos pufiando policías en el momento que está prohibido salir de su casa como si se tratara de un relajo para hacerlo de maldad. Los ladrones no cogen cuarentena. En San Juan, un video captó el momento en que un tigre en un 15 no encontró a quien atracar en una calle solitaria y se robó una mata. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.